y le dije pero aquí en la cafetería no y me dice dice también quiere que le tomen foto a su chicos buenos días estoy aquí afuera de la oficina de el cirujano y ahora yo me confundí chicos llegué una hora antes desde que era las 11 y era las 11 45 y justo cuando venía dando vuelta me llamaron para decirme que se puede llegar a las 12 así que bueno llegué temprano y decidí a pasar a comprarme un almuerzo me compré un sándwich de tuna con una botella de agua pero me pasó algo bien extra bien raro chicos este me metí a la me metí a la a la cafetería y estaba un muchacho ahí atendiendo pues la café la la cafetería no me dijo que se me antojaba y que no sé qué y pues hoy es viernes no se come carne pues le pedí algo con tuna ya me dijo lo que podía comprar y después usted me empezó a preguntar de que me dijo siento que yo te he visto aquí antes y yo le dije bueno tal vez aquí alrededor porque están las oficinas de de dos de los doctores que he utilizado no dije pero aquí en la cafetería no y me dice 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 es que sí siento que te visto en algún otro lado y yo así como que pues ni idea no y después me dice tú estás en instagram verdad pero fíjense que no no carbure y le dije sí o sea porque pues obviamente si no me dice antes yo creo que de ahí es donde te he visto y así como de que o pues sí puede ser pero no sea no carbure chicos no carbure en ese momento porque pues obviamente como yo ya no estoy no sé chicos no carbure después le pedí como que llave para ir al baño porque están en un edificio y pues el baño a veces lo ponen en cierto en cierta planta no y ya este fui al baño no pero para eso antes de ir al baño le dije sí estoy en instagram me dice oh me dijo sí dice cuál es cuál es su instagram y yo le sé lo dije o sea no no pensé nada y después fue al baño bajé y me dice así si eres tú dices que una amiga mía te sigue y yo le dije oh le dije ok y dice si estaría súper padre que que me siguiera si yo para enseñarle a ella o sea como que se me hizo súper me agarró como que de bajada no no o sea él es un chavo o sea no no se me hizo como que ok le dije o le dije bueno mejor como que seguirla ella no porque pues ella es la que me sigue dice sí 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 le dije cuál es su instagram y me dice o déjate lo te lo te lo anoto pero lo sentí todo como que muy forzado no como que dame el teléfono así no sé chicos me sentí extraña y el teléfono y después ya puso el instagram de la chica y me dijo o dice me seguí a mí mismo espero que no haya problema entonces yo dije a cabrón dije ok y después sentí como que ok sabes que no sentí chicos como que después me cayó el 20 como que era la labia no como para sacar el instagram y todo eso pero yo la verdad no pensé nada al principio a lo mejor ni el caso con lo que yo pensé a lo mejor si es como él dice pero al final yo lo sentí así como de que o pues porque se sigue el mismo no sabe como que que tú eres un chavo yo una chava como que nada que ver y después que sabes que le dije no le dije no lo voy a seguir le dije porque se me hace algo como que le di a entender digo se me hace extraño le dije pues yo ni la conozco o sea como la voy a seguir si ni siquiera la conozco dijo no no que está cool que no sé que ya le dijo que tengas buen día que tengas buen día pero no me esperaba que todo eso pasara en una cafetería o sea no me lo esperaba y de hecho chicos es más ni cuenta ver aquí está la mona no te voy a enseñar la cuenta pero aquí está el instagram de la chava que supuestamente es la que me sigue y es mentira chicos es mentira es mentira porque ya les voy a decir por qué porque no dice fallo back obviamente entonces lo acabo de comprobar chicos no dice fallo back entonces obviamente la chava no me sigue y él nada más quería mi instagram ok es el chico de la cafetería pero pues yo digo ni con semejante anillo te o sea digo yo se me osa se posa no sé chicos pero no carbure no carbure creo que mi mente no está mi mente no está como cuando uno es joven que uno anda de coqueteando y toda esa cuestión mi mente no está ahí obviamente pues no no me no pensé en eso pues me explico y ahora que lo pienso digo si por ahí va la por ahí va la cuestión él quería mi instagram eso es lo que él quería no me había visto ningún lado ni mucho menos y aparte digo guau o sea el chavito estaba chavito o sea no de 16 años pero pues si tendría yo que cuando mucho chicos cuando mucho unos 23 saqué no más a mí me pasan estas cosas chicos no más a mí en fin déjenme como mi tuna este antes de que cualquier cosa suceda vean chicos aquí está mi sándwich de tuna que está rico vean la verdad que está bien bueno súper rico me dieron papas también pero estas no las he abierto tal vez me las coma tal vez no ahorita me llamó rubén que venía en camino no no pensé que fuera a venir pero me dijo que quería venir ven que le cuente la historia de la cafetería va a querer que vayamos a comprar otro sándwich juntos qué risa guys déjenme como esto que la verdad está muy rico ven una botellita de agua trato de comer pues lo más saludable que se pueda hoy en la mañana comencé tomándome el vinagre de manzana el vinagre de manzana el vinagre de manzana orgánico sin filtrar el que dice with the mother el que tiene todo como la esas cosas que se ven al fondo quiero ver si hace algún cambio en mi piel también ya ven que ahorita estoy full tratando de cuidarme la piel lo más que pueda de una manera no muy invasiva pero quiero empezar a tomarlo sé que el vinagre de manzana sin filtrar orgánico es muy bueno perdón y este me puse dos cucharadas en un vaso de agua y me lo tomé en la mañana antes de cualquier cosa solo voy a empezar a hacer así todos los días a ver qué noto qué cambios noto y les dejo saber voy a comenzar haciéndolo así mi hermana lo tomaba y lo dejó de tomar yo creo que a veces por la flojera de no hacer las cosas dejamos de hacer cosas que nos benefician directo directo yo no lo puedo tomar y me lo tomé con un popote este porque el ácido del vinagre también puede como de cierta manera dañar los dientes o lo puse en un vasito le puse las cucharadas de vinagre con un vaso grande de agua y me lo tomé todo con popote pero ya les contaré después sobre eso mientras a comernos el sándwich chicos estamos en el consultoría ahí está Rubén ¿estás aquí para chismos? no sé moral soporte moral soporte dice que es soporte el otro doctor que iba yo está enfrente allá vamos a ver qué nos dice doctor Grover ahí está doctor Grover ahí está ahí está aquí me viene chicos regresé a casa y estoy aquí en la oficina del dentista llegando a la oficina del dentista porque le toca que le hagan el ajuste a Aubrey ¿verdad Ori? y al rato Ori tiene un pastelito de cumpleaños ¿verdad? con su amiguita ah did you sign it? traje a estas niñas a juice it up a juice it up no no we gotta go to the other place we're gonna go to the pharmacy right now to get the card okay pues you gotta open it wait mommy we'll open it right now oh my god I didn't want any mommy um les compré un acai bowl que tomes una foto de ella Aubrey Aubrey que una foto de ella por favor también quiere que le tomen foto a su acai bowl las dos sisters sisters move your feet please oh thank you oh my god good job now be careful with the cars ahorita vamos a ir a la farmacia que esta aqui enfrente a comprarle la tarjetita de cumpleaños a la a la amiguita de Ori a ver y no les he podido contar lo que paso con el cirujano porque no he tenido chance chicos subete mamacita a ver a ver damelo agarralo hija por favor porque como de hacerlo a la Ori ay entremos alguien se baño quien se baño quien se baño vino tu friend vino tu amiga y te dio un baño y te dejo bien bonita y a ustedes las voy a bañar la proxima semana ya cuando pueda bañar a Lulo voy a bañar a Princess tambien guau 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 mira acá no no acá acá mira acá aquí así como cuando me brincas y me das un abrazo a ver así cuando me brincas y me das un abrazo ay que hermosa aquí aquí tengo un abrazo aquí ven ven aquí ay burro no me da abrazo chicos me voy a subir a mi cuarto ahorita Ori se fue a la casa del vecino a partir el pastel y a que le dieran nieve nieve con pastelito me dijo la vecina que ella me va a dejar saber cuando ya vaya a recogerla vean Ori les quería llevar unos lápices a las niñas pero eran más niñas de las que de los lápices que hay le dije no mami mejor dágalos porque no vas a tener suficientes lápices para darles a todas las niñas pero si le llevo su tarjetita a su regalito a la niña este chicos pues ya les cuento que fui a mi consulta con el doctor Grover el día de hoy quédense dejen los pongo aquí porque me voy a tomar una 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 pastilla que me tomo ya les había enseñado ¿no? que tomo este los probióticos este a ver esta le queda una um denme en un segundo me la voy a tomar ay ok chicos yo les decía que que fuimos con el doctor Grover y pues lo voy a poner aquí porque la platica va a estar larga um y ya pues hablé con él y le expliqué pues las razones por las cuales me quería quitar los implantes le pregunté que si él podía removerlos de las pompis también y y bla 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 so con él tengo más confianza de hacer las dos cirugías le pregunté si podía hacer las dos en una sola vez y me dijo que sí y creo que los doctores pues diferentes usan diferentes técnicas por ejemplo por ejemplo este el otro doctor él utiliza drenajes en las pompis y en los senos entonces algo diferente y este utiliza drenaje solamente en las pompis no en los senos so no entiendo por qué unos y otros no pero he notado eso que en algunos sí les ponen drenaje en otros no les ponen drenaje en fin so me dijo que tenían disponibilidad para el 9 de abril que ya es literal en unos cuantos días y estaba en la consulta chicos no se los voy a negar voy a ser bien sincera chicos me entraron muchas emociones como que en el momento porque como mujeres chicos siempre hacemos cambios para realzar o no mejorar bueno podría ser una palabra para realzar nuestra propia belleza ¿no? cuando no quiero decir cuándo más bien en esta en esa ocasión que no es tanto como para realzar lo que se ve la belleza física nada más sí hay muchas emociones encontradas ¿no? por ejemplo yo sé que lo que lo que estoy haciendo es lo mejor que puedo hacer como tal vez ejemplo de salud ya que como les digo si yo hubiera sabido toda esta información que está saliendo a relucir ahorita tal vez mi decisión hubiera sido otra pero bueno no puedo cambiar del pasado y creo que esta es mi experiencia este es mi ese ha sido mi viaje y no lo cambio si alguien aprende de mí que bueno pero si hay muchas emociones y pues estar ahí y obviamente pues el doctor me dijo no me dijo pero si sabes si tienes que entender de que se van a ver muy diferentes muy diferentes yo uno trata de imaginarse como uno se va a ver pero uno no lo que más me preocupa no es tanto las pompis las pompis créanme que es lo que menos me preocupa porque no tengo unos implantes súper grandes y la piel no la siento para nada flácida entonces no obviamente el volumen se va a perder el volumen de ese implante se va a perder pero sé que también el músculo se va a regenerar durante el paso del tiempo no es algo que me preocupe pero los senos es más como una cirugía más compleja no el levantamiento quitar el implante la cápsula y todo eso no que también en el implante las pompis semen hay cápsula no pero siento que el implante del seno es como que más complejo y al ser mamá y al haber dado pecho y todo eso obviamente nunca las amigas van a volver a ser igual después de de dar pecho bueno en algunas mujeres si vuelven a ser igual en otras no asumiría yo que en la mayoría de mujeres que dan pecho a uno o dos hijos los senos no vuelven a ser iguales entonces si entran muchas emociones miedos o sea son muchas emociones chicos que no puedo explicarles porque es una decisión que tomé pensando en que debo de pensar en mi como mi salud y todo eso y también que estoy cansada o sea estoy cansada de tal vez de tenerlos estoy cansada del dolor de espalda estoy cansada también de por ejemplo que a veces aunque me haya reducido el busto a veces las blusas no me quedan bien me hacen ver más grande de lo que realmente soy de las pompis pues no me puedo quejar mucho pero por ejemplo cuando quiero hacer ejercicio así bien a veces es un poco incómodo no un grado donde no pueda hacer ejercicio pero pues está eso también las dudas de que ok vas a hacer esto ahorita lo vas a hacer en 10 años vas a estar más grande de edad tu piel va a estar más flácida son muchas cosas ¿no? entonces pues el doctor me dijo que sí chicos que lo podía hacer en una sola sentada ¿sí? ¿puedo ayudarte? ¿qué pasó? ¿qué estás haciendo? este el doctor me dijo que sí que lo podía hacer en una sentada y pues le pregunté que sí podía que sí estaba bien que viajara como a principios de mayo porque en mayo tengo un viaje a Puerto Rico chicos una make up una make up clase un seminario que voy a dar ahí y pues quiero saber que voy a estar bien tengo un compromiso ¿no? pero un mes más o menos tres semanas y media de de recuperación no siento no siento que va a ser tan difícil no siento más no sé solamente Dios sabe no siento porque no me estoy poniendo sino me estoy quitando no voy a tener algo ahí como que ya va a ser mi cuerpo mío otra vez entonces no siento que va a ser tan difícil o tan dolorosa la recuperación como lo fue antes por ejemplo con los implantes de pompis pues no me podía sentar como por las tres cuatro primeras semanas no podía sentarme bien no podía dormir a gusto pero ahorita que me los quite me dijo el doctor que sí que me puedo sentar o sea que me puedo sentar que puedo dormir acostada que no va a haber problema pero en fin chicos eso es lo que estoy pensando ahorita muchas cosas que pensar y todo eso no puedo encontrar mira en los cuadros en los cuadros sí el de la oficina oh ahí es que está buscando una cosa para una espatulita pero sí chicos o pues voy a tratar tratar de de informarle lo más que pueda este me pasa en la mente muchas cosas también digo hoy pues cómo se va a sentir el esposo después no sé pero pues no no sé cómo realmente se va a sentir él me puede decir que no le importa lo que sea pero realmente no sé lo que va a pasar por su mente lo que sí sé es que pues quien te quiera te va a querer con o sin verdad con o sin eso es así pero sí te cruzan esos pensamientos por la mente y qué pensará realmente qué pensará realmente cuando llegue a ver cómo ha cambiado todo me preocupa más como que el busto no tanto las papis no le importan tanto pero digo qué qué pensará no porque por ejemplo él me conoció cuando ya tenía implantes entonces él dice que no le importa pero y tal vez no le importe pero como que se duda y le entran preguntas y curiosidades a la mente pero pues sí chicos no sé si estoy y pues nada me voy a cambiar ahorita me voy a poner la pijama estos próximos días si es que decido hacer la cirugía el 4 de abril creo que voy a hacer un mar de emociones chicos un mar de emociones y espero que me entiendan porque no es suena fácil pero o sea suena fácil tomar una decisión que para mí yo siento que es correcta pero no es tan fácil no está fácil entonces bueno pues sí chicos en eso estoy y lamento que no puedan comentar en los blogs me gustaría poder leerlos en este justamente en estos momentos que más uno necesita el apoyo moral de las personas de la familia de los amigos y por qué no de ustedes también porque siempre han sido parte de mi familia que no puedan comentar chicos me pesa mucho que no puedan comentar no puedo interactuar con ustedes por ello pero bueno ahorita me voy a cambiar me voy a poner una pijama y que no sé que no que no penny crey crey te portas muy mal tú también muy mal muy mal ay brincan mucho me voy a tener que cuidar de ti cuando me quiten las amigas me voy a tener que cuidar de ti que no me brinques no me vayas a lastimar cuidar cuidar ay cosa cosa ah pero como te encanta darme abrazos chau 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 chau